Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. 809-226-3353, línea directa con los opinadores. Me escribe alguien desde Mari López. Atención, Mari López, en Pekín. La funeraria comunitaria que la van a dejar dañar. Aparentemente van a dejar de destruir los aires. El carro fúnebre está dañado. Atención, atención. La cruz de Mari López, eso es el Inavie. Inavi, el Inavi, el Inavi. Arriba, que hable el pueblo, que hable la gente. Hola. Saludos buenas. Adelante, un placer oírle. Bien. Dime, cariño. ¿Cómo está la salud, José? ¿Cómo está? Bien, José, está bien. Ah, bueno. Déjale un mensaje ahí para felicitarlo por su programa. Muchas gracias, cariño. Yo soy de aquí de New York. El país que más comida barata tiene es Santo Domingo. Arranque para acá, doña. Doña, cuando usted pueda, venga a residir para acá, para que se ahorre un dinero. Que Nueva York está muy caro. No, no me gusta el país. No, aquí está bien en New York. La cara. El país mejor que está comiendo ahora mismo de todo, de centro y todo. El arroz, doña, el arroz malo amaneció, óigame, en cuatro mil cuatrocientos pesos el saquito. El arroz malo. El bueno no. El bueno está a cincuenta. Oye. El bueno está a cincuenta. Aria, ¿cómo tú estás comprando la libra de arroz por ahí? Bueno, yo te voy a decir, yo compro poco eso. Porque yo tengo comprado muchos víveres baratos. Muchos víveres baratos. Yo estoy comprando plátanos, criollos, no son gigantes, pero son buenos a diez pesos. Comprando rabí, si bien le digas que no son gigantes, oye. La yuca, la yuca buena a veinte. La batata a veinte. Eso es en la guagua cuando pasa buena que tampoco compro porquería. Ah, en la guaguita, la guaguita. Que tampoco de ahí para adelante eso sabe la mujer. Ah, ok. Y yo, y José, dime. José está en Santo Domingo en una diligencia, hermano. Pero no te apures, tú te quedas solo. Jamás, yo tengo un pueblo que está ahí pendiente. Oye, yo pensando que los perros de raza tienen su precio. Los políticos corruptos también tienen su precio. Eso es verdad. Eso tiene su precio. Y son, son incansables. Quieren más, más, más. Insaciables. Se hacen de dinero en un gobierno y quieren seguir concierto del otro. Y ya que están explotados, se venden. Ahí vi, ahí vi, oye, viejito, ahí vi a Pedro Domínguez Brito. El hermano de Domínguez Brito. El que se ve huyendo. Ahí está en el PRM ahora. Va a estar en el área jurídica del Ayuntamiento de Santiago. Y un santo con garrocha ese también. El viejito hablaba de los tránsfugas. Sí, pero el PRM está recogiendo ladrones. Óyeme. Todo el que se vende ya está santificado en el PRM. ¿Cuántos ladrones juntos, Dios mío? Hola. Aquí estamos. La misma señora de siempre, al señor Erick Guzmán, que le pague a los empleados del Instituto Postal, que deje de estarle mandando a callar la boca, que si lo denuncian lo va a cancelar. Pero ¿quién va a estar trabajando gratis, señor? Por Dios, cojan la boca. ¿Y cuántos meses tienes que no te pagan, cariño? Se fue esa. Mire, ustedes saben que nosotros tenemos una campaña permanente con relación al caso del dengue en salud pública y el descuido del Ministerio de Salud Pública. Déjeme tomar esta llamada para decirle algo. ¡Hola! Buenas. Buenas. Estaba mirando un programa ahí donde decía los logros de Luis Abinadere, que un metro, que un monoriel. Que un teleférico, que el arroyo burabo, que los apartamentos. También deben decir los préstamos, esta deuda que ahora tiene el país, que también eso es nuevo, que no tenían el precio, el precio de la canasta familiar. Sí, pero en el caso de Santiago, hermano, están haciendo. Eso es innegable. Les decía del caso del dengue. Dijeron que el operativo de abril lo iban a suspender por falta de recursos, datos fidedignos, de dentro del Ministerio. Lo mandaron para mayo el operativo. Pero la mañana de hoy, la mañana de hoy, en Radio Cadena Comercial, RCC Media, las emisoras de Antonio Espaillat, tenían un programa especial con Víctor Atala y la primera dama, Raquel Arbaje, y otros muchos funcionarios de salud pública. ¿Usted sabe lo que cuesta un programa especial de salud pública a través de Radio Cadena Comercial? Dos o tres millones de pesos, mello. Dos o tres millones de pesos, un programa especial, porque ahí no hacen nada gratis. Tres o cuatro millones. ¿Y por qué no toman esos recursos para un operativo en cualquier región donde haya mayor incidencia de dengue? ¿Por qué no lo hacen? Chapuceros, rastreros. ¡Hola! Saludos. 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 Baja, baja, baja el volumen allá, hermano. Tienen que bajar el volumen. Ah, ok, ok. José, es para que te estoy viendo en YouTube. David, baja el volumen allá y comienza a hablar de una vez. Sí, sí, oye, David. Sí. ¿Por qué es que para los perremenistas todo está barato? Yo no entiendo. Ah, porque ellos están en el gobierno y están comiendo bien, parece. Oh. Porque todo se ha duplicado. Otra cosa, va a descansar Leonel de José hoy, porque José no hay un día que no lo mencione. Y tú te vas a aprovechar de eso. A Leonel Fernández le tenemos un cariñito en breve, hermano mío. ¡Hola! ¿Cómo tú estás, Villa? Comprando a todo el mundo. ¿Qué es eso? Y todo el mundo vendiéndose. ¿Qué es lo que decían los abuelos de uno? Ajá. Que con quién tú andas, dirá quién eres. Porque si yo andaba con un ladrón, ¿qué me confundían? ¿Qué soy? El que anda con cojo al año cojea, decían. Se dice, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que le pasa a este gobierno que contra todos los ladrones? Todos los ladrones, todos los ladrones. Todos los mañosos, todos los acusados. No, esa no. Gracias, hermano. ¡Hola! ¡Joselo, hermano! Cariño, respeto de este lado. Le quiero hacer una pregunta. Igual, saludo para la señora Pilarte y para el buen amigo Miki López. Este también, este también. Oye, lo del presidente Domingo fue un fenómeno en la vega. En la vega fácilmente cojamos cinco diputados. Me dijeron que llevaron gente hasta de Barahona. Me dijeron que llevaron gente hasta de Barahona. Licea al medio completo estaba allá. Eso es mentira. Ahora sí te voy a decir. Pero estaban los videos ahí. Te voy a decir que a eso que hablan, cuando el PLD hacían de todo, todo estaba bien. Ahora para nosotros todo está bien, igual como ellos. Y ahora son ramos. Son militantes, militantes partidarios. Sí, hombre. ¡Joselo! Gracias, José. Los saludos para Miki, la doña allá. ¡Hola! Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Primero le voy a decir que ese bajo techo de la vega, los que coge tres gatos estuvieron detrás de gente de, creo que está de Rusia. Oye, no. Primero, segundo, quiero decirle algo a este pueblo dominicano. Este es un gobierno y un presidente que creen que nosotros todavía estamos amarrados con longaniza. Es verdad. Y ya andamos con taparrabos. Porque hay una gente que dicen que tienen un 64% y un 60%. Comprando tú el que se venda. Entonces, ellos quieren confundir a este pueblo con las encuestas. Están muy equivocados. Lo que está pasando en este país no tiene perdón de Dios. En la historia de este país nunca había pasado un gobierno donde hubieran tantos muertos, tanta desgracia, tantas descomposiciones, todas las instituciones descompuestas. Casos de corrupción por paquete y no hay nadie preso. Lo van a meter los que lleguen. No te apures, no le demente a eso. Que hable la gente, que hable el pueblo. ¡Hola! Saludos. Buenas tardes. Buenas, buenas. Ese ladrón que llamó ahora parece que va a robar el país con todo. Porque ahora sí es verdad que está la cosa cara. Sí, sí, sí. No hay quien le pegue el pico porque es verdad. Es verdad, está muy caray. Esa gasolina congelada ya arriba hace tiempo, hermano. Ya, coño. Pero qué gobierno mamá, usted maldita. Dios. Yo quisiera verla. Pero ahí viene mayo, no te desespere. Espera el 19 de mayo. Sí, pero vamos a ver porque allá la gente se vende por un pedazo de pan. Y por un pica pollo. Señor director, usted tiene un video de Leonel Fernández. Oye, que no colaboran con el recate RDS, Mello. Mello, no hay manera. Dice Danilo, cuando firmó la alianza, una alianza rara, le dieron un apel en febrero. Pues comenzaron ellos mismos a sabotear la alianza. Eso no sirve. Eso fue lo que dijeron. Una alianza rara. Maco con Cacata. Y ahora, cada uno está viendo como los militantes, los dirigentes, se están vendiendo, el presidente, todo el mundo, por donde quiera. Una locura, una locura. Eso va a afectar al sistema democrático en la República Dominicana. Vamos a ver a Leonel Fernández diciendo que el abrazo de Judas. Por lo tanto, no era un acto de reconciliación pública ni nada por el estilo. Y no había que hacer ninguna manifestación. O sea, que las diferencias entre Danilo Medina y Leonel Fernández continúan igual o... Yo pienso que eso es historia. Eso ocurrió. Y no hay por qué ocultarlo. Fueron diferencias muy claras. Ahora, mirando hacia el futuro, yo pienso que representamos dos partidos políticos que inciden en segmentos importantes de la vida pública en la República Dominicana. Doctor, mire, sea sincero. ¿Es la única vez que ustedes han tenido contacto después de la división? No, no, antes habíamos tenido contacto, públicamente. Recuerde que los funerales... Pero son los funerales, son los funerales, doctor. Y creo que en otra actividad... Con fines políticos, si es el único contacto. Sí, con fines políticos, así abiertamente, claro que sí. La única vez que se han visto la cara de frente y han conversado. Sí, pero hemos conversado previamente y por teléfono también, con cordialidad también, sin problema. Bueno, ¿y del presidente? Porque recuerde que esto ha sido una diferencia política, no personal. O sea, en el sentido personal, pues siempre... Yo no tengo enemigos personales. Podemos tener diferencias políticas, como fue este caso, pero siempre se mantiene la cordialidad, siempre hay que ser afable, en fin. Que suelten eso. Leónel, Leónel suelta eso ya. Luis, felicidades. Cuatro más. Suelta eso en banda, Leónel. ¡Hola! Mira qué abrazo. Ponme el abrazo. El abrazo de Judas. Judas Iscariote, el calumniado. Míralo ahí. El abrazo de la... No fue reconciliación, nada. Dice que no fue un acto de reconciliación, que fue un acto protocolar, simplemente. Por eso usted no los verá. Nueva vez. Juntos en ninguna patana. Para lo que estaban haciendo Cocote en el PLD y la Fuerza del Pueblo y el PRD. Eso no va. Leónel dice que no ha habido reconciliación entre ellos dos. ¡Ay, qué pena! Suelten eso en banda. ¡Hola! Baja el volumen, Montro. Baja el volumen y habla. Pero él le explicó, Leónel explicó bien. ¿Qué? Ahí lo que él explicó. En esa entrevista. Él no quiere nada con Danilo, es lo que él está diciendo ahí. No podemos poner nada malo que nos conviene. No, no. Ahí se puso lo que él dijo. Yo mire esa entrevista enterita y él le explica bien. Que él no lleva rencor y que él hace comunicado con él por teléfono. Pero él es el que acaba de decir que no hay reconciliación entre ellos. O eso lo dijo el medio. O medio, ¿fuiste tú que dijiste eso? ¿O fui yo? Ustedes le tienen un odio a Leónel. No, no hay odio, hermano. No hay odio. Se reconoce todo lo que Leónel ha hecho como líder en este país. Y se reconocen también las mentiras de patas. Porque el político tiene una particularidad que tiene luces y sombras. Y a ustedes no les gusta que le señalen las sombras de Leónel. Todos meten patas. Claro, todos. Y este que está gobernando. Pero ustedes se ponen guapos cuando se la dicen a Leónel. No sabemos por qué. Cuando Danilo traicionó a Leónel para apoyar a Gonzalo, que le hicieron ahí fraude. También fue una mentira de patas también. Y claro. Pero que esa era la vez, número cuatro, que Leónel quería ser presidente. ¿Verdad? Igual que ahora. Coño, porque Leónel es insaciable. No jodas tú. Leónel quiere ser él o que se hunda a la isla. Que entre el mar. Que nos lleve el diablo a todos. Y el presidente. Debían ganarle limpio, no con fraude. No con fraude, muchachos. ¡Hola! Se fue esa. Vámonos con esta. Saludos buenas. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, habla fuerte, hermano. Adelante. Óyeme, pero dile a Kevin Cruz que la entradita de la vega en la mano es la vega. Que los barrios están todos descalabrados. Manda foto y video. Que Kevin Cruz es el más querido. Lo votó un 88% de la población vegana. Comprado. Es el número uno en el país entero. Nadie sacó más votos. ¿Ok? De manera porcentual. El más representativo líder del país a nivel municipal es Kevin Cruz. Oye. ¿Aló? Ay, te estoy oyendo. El pueblo te oye. Habla, desahógate. Llegándole de millones a la iglesia. Ah, no, hombre. Es un dinero bien invertido. Sí, para la iglesia. Y en la tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Si te falta valor para reconocer el liderazgo de Kevin Cruz en la vega. Coge para acá. Que estamos rebosados. Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Ve allá donde Joselito Mayella. Que te queda cerca. Pausamos. Volvemos ahora. Suéltalo que de un guardia. Suéltalo. 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 Suéltalo.